Para los representantes e investigadores del programa Estado de la Región, el bono demográfico, es decir, la cantidad de personas en edad productiva versus la proporción de gente que depende de alguna otra persona, representa una oportunidad para mejorar las condiciones socioeconómicas en Centroamérica. Además, el quinto Estado de la Región señala que a medida que cambia la distribución por edades de población, se deben definir la manera en la cual el Estado, el mercado y la familia intervienen en la provisión de bienestar y desarrollo de capacidades de las personas en la región. Según este informe regional, entre el 2000 y el 2015, la cantidad de personas dependientes, es decir, personas menores de 15 años y adultos mayores, decreció o bajó en toda la región, aunque a ritmos distintos y esto incide o afecta el llamado bono demográfico. Por ejemplo, se estima en suelo salvadoreño que este bono demográfico finalice en 2030, mientras que en Guatemala será más largo. Se estima que para 2050 este bono toque su pináculo o punto de finalización en suelo chapín. En Honduras y en Nicaragua, el bono demográfico alcanzará su punto máximo o punto de culminación en 2035. El documento que analiza Centroamérica, incluido Belice, pide a los Estados Unidos redefinir la provisión de bienestar y el desarrollo de las capacidades para aumentar la productividad y reducir la exclusión. Para los expertos del Estado de la región, esta es una oportunidad para que Centroamérica impulse el crecimiento económico y social, logrando el ansiado desarrollo. De igual manera, señalan que en los últimos años, a pesar de haber un crecimiento económico sostenido, se agudizó la exclusión social, con más de cuatro millones de hogares en esta situación. En este contexto, los países que están doblemente golpeados son los que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica, Honduras, El Salvador y Guatemala, una de las zonas más violentas del mundo.